Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jesús Alabanza sí Al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía ¡Gózate mi hermano! Porque somos, sendero de luz Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía ¡Gózate mi hermano! Porque somos, sendero de luz ¡Gózate mi hermano! Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Con gozo para el rey de reyes Para ti, Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, oh Jehová Te alabamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, oh Jehová Te adoramos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos, oh Jehová Te glorificamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, oh Jehová Te amamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Coba tú eres grande Te alabamos, Coba Por todas tus gracias, Señor Te alabamos, Coba Te alabamos, Coba En el nombre de Jesús Te adoramos, Coba Te adoramos, Coba En el nombre de Jesús Te adoramos, Coba Te adoramos, Coba En el nombre de Jesús Te amamos, Coba Te amamos, Coba En el nombre de Jesús Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Coba Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Coba Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, Jehová, tú eres grande Un gozo para el rey de reyes, para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, Jehová, te alabamos, Jehová, en el nombre de Jesús Te adoramos, Jehová, te adoramos, Jehová, en el nombre de Jesús Te glorificamos, oh Jehová, te glorificamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, oh Jehová, te amamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señores, señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Te alabamos, oh Jehová Por todas tus gracias, Señor Te alabamos, oh Jehová Te alabamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el gozo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Ayúdame, ayúdame No quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás Ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame No quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpir Aunque estás tan interrumpir Mi caminar, mi caminar Mi caminar, ayúdame Ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás Donde tú estás Ayúdame 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 No quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpir Mi caminar, ayúdame Ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás Donde tú estás Ayúdame 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 Desatar, interrumpir, caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque desatar, interrumpir, caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Yo quisiera adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy, hoy delante de ti Por qué sé, qué difícil es, qué difícil es, es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Será de ti Música Yo quisiera adorarte a ti Para adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Por qué sé, qué difícil es, qué difícil es, es vivir sin ti Sin ti Pero qué difícil es, es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quisiera adorarte a ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Pero qué difícil es, es vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti 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 Te alabaré, Señor, y ganaré a tu honor. Te alabaré, Señor, y ganaré a tu honor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor, y ganaré a tu honor. 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 Dios en la fe, que era el Señor. 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 Gloria a Dios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar El sana a los enfermos Reprende a los temores Y calma la tempesta Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar El sana a los enfermos Reprende a los temores Y calma la tempesta Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Diciendo Gloria a Dios Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Diciendo Gloria a Dios Gloria a Dios, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo Gloria a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar, va bajando la gloria de Jehová. Hay vida, hay vida, hay vida en Jehová, hay vida, hay vida en Jehová, yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jehová. La vida es en Cristo, gloria, santo, adorale, ven a Jesús, Él te espera, Él te ama mi hermano. Hay vida, hay vida en Jehová, si lo hay, hay vida, hay vida en Jehová, yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jehová. Hay vida, hay vida en Jehová, si lo hay, hay vida en Jehová, yo voy a morar a la patria celestial, pues hay gozo, hay gozo en Jehová. Solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre, quedo a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre, quedo a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él. Mi alma volará. Mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús, 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 Jesús Al cielo llegaré, yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. ¡Gloria a Jesús! Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepara, aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepara, aquí se quedará. Yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Aleluya, poder de Dios, ahora Señor, gloria, glorifícale, cállate con todo el corazón. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios ¡Suscríbete! 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 Yo tengo, tengo, tengo aquí en mi corazón Yo tengo, tengo, tengo el nuevo amor de Dios Yo tengo, tengo, tengo aquí en mi corazón Yo tengo, tengo el nuevo amor de Dios No te sientes triste, ni te sientes solo Ni desimensionada de tanto dolor Todo en la frente, el agua de Dios Y te vas a cantar, ni en el cielo Yo tengo, tengo, tengo aquí en mi corazón Yo tengo, tengo, tengo el nuevo amor de Dios Yo tengo, tengo, tengo aquí en mi corazón Yo tengo, tengo, tengo el nuevo amor de Dios Gracias por ver el video. Yo tengo, yo tengo tiempo, cualquier corazón, yo tengo tiempo, el nuevo amor de ti, yo tengo tiempo, cualquier corazón, yo tengo tiempo. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Siento un fuego que me está quemando, nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación. Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siente en las manos, lo siente en los pies, lo siente en el cuerpo y en la alma trans No siento en la mano, no siento en los pies, no siento en el cuerpo y en el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el Espíritu de Dios Como un rayo el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación, nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también. Yo no sé lo que pasará, en esta noche mi señor, yo no sé lo que pasará, en esta noche mi señor, solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar, solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar. Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, que quema, que quema, que quema, que quema el arma, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema el arma. Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti. Que quema, que quema, que quema, que quema, que quema el alma, que quema, que quema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Es la que te puede salvar. La mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Para que se goce, sí. ¡Aquiel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también No siento en las manos, no siento en los pies, no siento en el cuerpo y en el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un poco que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad de liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad de liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en el pie, lo siento en el cuerpo y en el alma también Lo siento en la mano, lo siento en el pie, lo siento en el cuerpo y en el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que las cadenas rotas están, que las cadenas rotas están Que las cadenas rotas están, que las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Que las cadenas rotas están, que las cadenas rotas están Que las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre ti Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como quemando tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego del cielo queremos 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 Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, 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 el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, fuego Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor ¡Gracias! 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 Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Vengan a mí ¡Suscríbete! 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 Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron, con regocijos segaron Los que con lágrimas y en la garganta una hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el gozo Siento el fuego del Espíritu Santo Aquí se ora, se alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba Dios a toda hora Sienta el fuego del Espíritu Santo Sienta el fuego del Espíritu Santo Aurea Jango 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 ¡Gracias!